en el tiempo, en el horizonte, y decir, ese autobús lo obsequió el gobierno dominicano con los recursos del contribuyente, con la gente que paga sus impuestos, porque esto no lo explica, como jefe del gobierno, que ha sido increíblemente solidario con todas las asociaciones de estudiantes del país, nunca en cuatro años se habían dado tantos autobuses como ahora. Eso va vinculado al 4% evidentemente. Pero lo más importante, reitero, es el compromiso de ustedes. Una asociación fuerte, una asociación despolitizada, que no responda a intereses de ningún partido, que no responda a intereses de ningún candidato, porque la asociatividad solamente es fuerte cuando responde al interés colectivo y al interés de la comunidad, y sobre todo a su propia comunidad, que son los estudiantes. Muchísimas gracias. Bueno, aquí está la vaina de fumar, que tú no la necesitas, eso lo bota. Por eso mismo, para cargar celulares, una llave de respuesta. Fuerte el aplauso, señores, para todos. Que nos sirva para los estudiantes que están entrando a la universidad y que van a cursar una carrera por lo menos cuatro años, y los que vengan de cuatro años más, reciban también el servicio de este año también. Fuerte el aplauso. Los que son jóvenes no saben que Bienvenido Candelario fue presidente de la asociación. Ewellson. ¿Y a Ceúl? ¿Estuvimos juntos? Entonces, a Ceúl, a Vigilito, cuando estudiaban en Aguas. Entonces, nosotros agradecemos, senador, el gesto de nuestro presidente. Estamos casi cumpliendo la meta que nos propusimos, de que todos los distritos municipales, los distritos municipales, también han sido premiados otras comunidades, como la pista de Anton Sánchez, como también que solicitaron sus autos, como la Jina y otras comunidades. Nuestro proyecto es el gobierno municipal, que es uno de los pilares, el número uno A, de la educación. Tenemos también el proyecto, la reconstrucción, o bien dicho, tendría que ser la construcción de la casa del estudiante, junto a lo que es el tipo de transporte, que va en ayuda a los estudiantes necesitados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No pueden utilizar la vida! ¡Gracias! ¡No pueden utilizar la vida! ¡Gracias!